Hola. Al menos podríamos saludarnos. Te saludo. No tienes por qué estar enojado conmigo, Sinasa. Neriman, no me presiones. ¿Ahora tenemos que estar enojados? Hemos sido amigos toda la vida. No me desecharás como a un papel. No puedes hacer conmigo lo que quieras. Te agradezco que pienses en mí, en serio. Pero nada será como antes. No has tomado en serio lo que te he dicho. Te equivocas, papá. Lo tomo en serio. Masid, por última vez te lo advierto. Padre, por primera vez te diré una cosa. Estoy enamorado. En verdad lo estoy. ¿Acaso no te importa? No. Lo que te dije es algo muy importante. El amor no es permanente. Pero si pierdes a tu padre, te quedarás desnudo como el día en que naciste. Estoy seguro que te sucede otra cosa y que no tiene nada que ver con Masid. Masid está con Neriman y exhiben su amor frente a mi honor, mi exnovio y mi prima. Eso va a terminar muy pronto. Eso me sorprende, Onur. Es la primera vez que me lo dices. Todas las personas que los han visto juntos saben que ese par no está hecho el uno para el otro. Yo también. Pero la persona que tiene que verlo no lo puede ver. Enloqueceré. Kerimar Kaoglu muy pronto logrará que él lo vea. Neriman es solo una pobre chica de barrio. Bueno, yo no lo creo. Pienso que ella es hermosa y fuerte. Por favor, tendrás que aclarar lo que estás pensando, Onur. Acabas de decir que Neriman no es adecuada para él. Claro, es verdad. Pero no por las razones que tú crees. Ah, sino por una razón mucho más simple que esa. La clásica historia del hombre millonario. Solo la idea es hermosa. Y solamente hay una persona que podría acabar con ese sueño. Y ese es el padre de Masid Pelin. ¿Y si Neriman fuera una mujer rica? Ellos se casarían. Pero Neriman nunca tendrá una fortuna. No debes preocuparte por eso. Ellos no estarán juntos. Pelin, quisiera hablar contigo. Me retiro. Onur, espérame, por favor. Me retiro. Me retiro. ¡Gracias! ¿Kerim? Incy, tienes que hablar con Masid. Si sigue insistiendo en estar con Neriman, será muy malo para él. Masid, no vengas de aquí, por favor. Te haré una pregunta y me iré enseguida. He hablado muchas veces de este asunto con Masid, Kerim, pero no funciona. No está dispuesto a renunciar a Neriman. Entonces tú habla con Neriman y dile que se aleje de nuestro hijo. Dime la verdad. ¿Lucharás por nosotros si tu padre se opone a que estemos juntos? ¿A qué viene todo esto? Solo dime sí o no, Neriman. Neriman. Masid, mi familia es muy importante. También lo son para mí. No solo a ti te interesa la familia. Te hice una pregunta, Neriman. Si tu familia se opone, ¿lucharás por nosotros? Contéstame, ¿sí o no? No tengo a nadie más que a mi padre. Así que... Está bien. Está bien. ¿Están listos? Estoy muy emocionado. Están listos. Están listos. Música No interferiré entre Masit y tú, eso es todo, no me importa lo que suceda, sal de aquí Anda, abre la puerta y vete de este vecindario, aléjate de mí y de todos No hay nadie mejor que Masit, ve a sumergirte en esa vida de millonarios hasta que te ahogues Pero debes saber que ni tu padre, ni tampoco Guter, ni yo, vamos a estar ahí cuando tú vuelvas No podrás regresar aquí, jamás No podrás volver a pasar por esa puerta Música Música